Sí, como estáis viendo, llevo un turbante en la cabeza Hola mozas y mozos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos todos y todas una vez más al canal Aquí os recibo como la pitoniza del reino Eh, hoy me apetecía ponerme este turbante Que me pedía choís Y la verdad es que todavía no os lo había enseñado ¿Qué os parece? Es discreto, eh El caso me voy a centrar En el vídeo de hoy os voy a enseñar Un montón de labiales Eh, preciosos, hermosos Y baratos Resulta que yo empecé a escuchar esta marca Color Pop, Color Pop, 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 Pop Por todas partes, en serio, o sea, está todo el mundo probando esta marca Hablando maravillas, así que pensé Esto lo tengo que probar yo en mis carnes Con toda mi ansia viva, una noche sin control Saqué la página web E hice un pedido de nada más y nada menos Que 8 labiales Así, sin haberlo probado nunca No vaya a ser que luego no me guste Pues mira, pues 8, no sé en qué estaba yo pensando Eh, tenía mucha, mucha fe El caso os voy a explicar Arrasgos generales, Color Pop Es una página web Eh, que solo hace envíos a Estados Unidos Así que básicamente Si queréis pedir desde España O de cualquier otro país No vais a poder Entonces yo lo que he utilizado Es la página web Sheepit2 Que fino me ha quedado Que básicamente a lo que se dedica esta empresa Es a dejarte Como un apartado de correos Una dirección en Estados Unidos Que es la que tú pondrás Cuando hagas el pedido a Color Pop No la tuya de tu casa Y cuando tu pedidito hermoso De Color Pop llegue Pues lo que hacen los de Sheepit2 Es coger tu pedido Te hacen unas fotitos Para que tú veas que ha llegado Y que está todo bien Y entonces te lo envía A tu dirección española En este caso Te cobran unos gastos de envío Que la verdad son bastante asequibles Y luego recibes tu pedido En casa ¡Aaah! Bueno, los labiales que me pedió Son todos de un mismo tipo Porque eran sobre todo Los que yo quería probar Y son los que se llaman Ultra Matte Lip Tengo aquí el papelito del envío Pensando que iba a poner el precio Pero no El caso es que cada labial Cuesta alrededor de 5 dólares Por tanto yo considero Que es una marca low cost Muy barata Y muy fresca Y he de decir que tienen Un montonazo De colores O sea que es que hay para todos los gustos Voy a deciros un poquito Lo que me ha parecido el producto Y luego os voy a hacer Los swatches De todos los colores Que me he pedido Y bueno Estos productos básicamente Son unos labiales líquidos Que una vez te los aplicas Y se secan Se quedan completamente mate La verdad es que me encanta Porque si que es verdad Que los labios se te quedan de color mate Perfecto El tono uniforme Bien potente Cubre mucho Y bueno obviamente Te tiene que gustar este tipo de textura Pero si tu te hidratas antes bien los labios A mi la verdad es que no me reseca nada Y aunque no le especifique en ningún sitio Yo por lo menos no les encuentro fragancia Así que a ver Yo tengo cosméticos con fragancia Y si me gustan los uso Pero en realidad yo prefiero Que no huelan a nada Así que Respecto a la textura Me recuerdan a los Mate Mi De Sleek Lo que pasa es que Estos Son como Más líquidos O sea que tu cuando te los aplicas Es súper fácil Porque se te esliza súper bien Por el labio Y en realidad es que Con muy poca cantidad Te cubren los labios por completo Y me ha sorprendido mucho Porque no se queda a parches Cuando te quieres reaplicar el labial Para retocarte Y para dejarlo perfecto otra vez Y lo mejor es que se queda en el sitio Una vez se seca No se caen trocitos de labial No Yo hago así Y no se queda como Como harinoso No se si me estoy explicando Así que hay que decir Señoras Los recomiendo un montón Y debéis todas Ir corriendo a color pop A comprar en la avalancha Así que bueno Una vez dicho esto Vamos a empezar Con los swatches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada más chicas Espero que os haya gustado el vídeo Ahora me encantaría Que me dejarais aquí en comentarios Que color os ha gustado más Si habíais probado la marca Si la conocíais Y sobre todo Si tenéis algún color Que yo no he enseñado Pero que consideráis Que debo tener ¡Informadme! No olvides darle un like A este vídeo así Gigantesco Estupendo Y de hecho Como estos labiales Si queréis que os siga Grabando vídeos Así de productitos low cost Recordaros que también Me podéis seguir En todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Snapchat Y que os podéis suscribir Aquí abajito Si sois nuevos O si todavía no lo habéis hecho Y nada más Que os envío un beso gigantesco Muchísimas gracias Por acompañarme siempre Por ver mis vídeos Que es que sois la caña Y que bueno Que os veo mañana En el próximo vídeo ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!